Creemos que es un avance muy importante a nivel judicial, fue uno de los primeros reclamos que se levantó desde las movilizaciones por Ni Una Menos en el 3 de junio del 2015, era uno de los principales reclamos que levantamos sobre todo también los familiares de víctimas de femicidio, porque lamentablemente había un vacío legal en ese sentido. Los femicidas que lamentablemente no se aplicaba el agravante de violencia de género y que llegaban a recibir penas irrisorias o muy bajas, cuando podían salir, o sea, al tener una libertad condicional, posterior querían ejercer esa patria potestad, violentando todos los derechos de los niños y niñas, que hasta inclusive hay casos donde han presenciado el asesinato de su mamá, ¿no? Tenemos aquí un caso en Toledo, el de Johanna Salguero, en Totoral, el de María José Urbaneja, y bueno, en nuestro caso, en el caso de mi hermana Paola Acosta, y donde nos pareció un avance judicial que era sumamente necesario y donde no había nada escrito en la legislación. Así que creo que es un avance muy importante que se haya aprobado ayer en el Senado las últimas modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, donde se incluye precisamente esto, ¿no? Que sea cuando se aplica a condenados por femicidio, por violencia de género, pero también en los casos donde no se utilice el agravante, pero constituyen al padre de los niños asesinando a su madre para que los resguarde a los más pequeños, y también, por supuesto, en los casos de abuso infantil, que creo que es un avance muy necesario en ese sentido. Creo que a través de los medios de comunicación venimos viendo distintos casos que nos llaman mucho la atención, donde padres son puestos a cargo de los niños, donde se denuncia abuso, y eso es muy grave. Así que nos parece uno de los avances a nivel legal más importantes, y bueno, estaremos esperando la promulgación para ver si es necesario que aquí en Córdoba se adhiera o ya comience a aplicar directamente. Gracias por ver el video.